Y la próxima semana estarán celebrando con nosotros nuestros 10 años Víctor Cámara, Oscar de León, Henry Stephen, Maribel Zambrano, Leonardo Villalobos, Mirla Castellanos, Eduardo Rodríguez y tres dueños ¡Venga! ¡Atención malvados! Ya saben, gran programa especial la semana que viene Y bueno, viene llegando Víctor, el malvado Víctor Muñoz a Chica Caribe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Reynalduran, ¿cómo te va? ¿Dios? ¿Qué tal? Bienvenido a Reynalduran, ¿cómo te va? Si quieres vamos a pasar a maquillaje, por favor, pero rapidito, ¿viste? Estamos sobre el tiempo ¿Tienes el material? Sí Pasa adelante Bueno, Víctor, voy a acompañar a su manager Sí Cinco, acción Hola Venezuela, soy Berushka Ramírez, bienvenidos a Chica Caribe 2011 Estoy con las primeras participantes Belleza, glamour y elegancia gracias a Benevisión Y por supuesto, tenemos muchísimas sorpresas Él es un chico que está triunfando a nivel nacional e internacional Con su música latin pop Recibamos con un fuerte aplauso a Víctor Muñoz ¡Venga, Víctor! Ahí está mi cachetero Víctor, te va a llevar el diablo con ese rosario ahí Creo que encontré Todo lo que yo buscaba En el momento perfecto fue como un destello Como un ángel Vean a la de rojo A la chica Más perdida que el pollo brito cantando con metálica Y ni siquiera tocaba Ni siquiera tocaba Con las emociones que sienten Diez mil corazones Latiendo en mi corazón Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento ¡Atención! ¡Ay, Dios! Ahí viene el papá celoso Conocido como... ¡Páramen, páramen, 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 páramen! ¡Care Curda! ¡Estefani! ¿Qué va? ¡Estefani! Es mi hija, la vengo a buscar ¡Dios! ¡Domentico, ya va! Estamos haciendo un video... ¿Para por quién se la va a llevar? Para suéltame, que se llama Chica Carida, amigo ¿Quién es usted? Mi hija, yo vengo a buscarlo Porque ella no me pidió permiso para estar acá, pues ¡Chévere! ¡Súbite! Vamos a hacer lo siguiente Vamos a, este... Si querés, a... Estefani María, te llamé ¡Qué pena! ¡Ay! Un momentito ¡Dios! Estoy llamando El papá no le gusta nada de esa la batida Pero ya va, un momentico Vamos a hacer lo siguiente ¡Ay, parándula! Estamos haciendo una fotografía Es un clip que estamos haciendo para... Nada, que estén mostrando los cocos Pero es que ella me dio el permiso para eso, hermano ¿Qué es lo siguiente? No, no, no Ella es mi hija Yo puedo interrumpirlo A veces que me la gana Porque ella es mi hija, hermano Estoy hablando de la amiga, obviamente Somos amigos Vamos a hacer lo chévere Me voy a dar cinco minutos para que salga Para que nos encontremos y hablemos ¡Dios! Bueno, llegó molesto, carecurda ¿Cómo? ¿A dónde? El padre es celoso Mi mamá, pero mi papá no lo sabe ¿Y qué? ¿No puedes? Me regañó No me deja Bueno, yo lo quiero Porque yo le he enfrentado El cachetero ¿Cómo se refrejó el contrato? ¿Qué es? Disculpa ¿Por qué? Porque no le gusta esto Está exhibiendo mi cuerpo ¡Dios! Está celoso Leemos a la... Permiso, Víctor La malvada Un momento, voy a hablar con el señor, con tu papá. ¿Sabía que tu vienes a 18 años? Sí, yo te vine a ese dólar. Tú firmaste un contrato con nosotros. Claro. A pipi. Pero mi mamá sí sabía a lo mejor que le habrá dicho a ella. Déjame, Víctor, disculpe, déjame conversar con el señor. Disculpe, quédate aquí, no te vayas a mover, ¿ok? Claro. Disculpa. ¿Está bien? No, no, bueno, no, disculpa. No, no, cálmate. Bueno, ya, tranquilícete. Respira profundo que no pasa nada. Dios. Chao, como me agarró, se tiene un problema. El improviso, o sea... Lucas, tengo una fiesta de San Quero el domingo, si quieres ir. No, pensé que iba a... Ok, muchachos, listo, vamos a arrancar. Lo puse a hablar con el director. Sí, solamente con la música. Lo puse a hablar con el director, tranquila, relájate, baila, tranquila, no ha pasado nada. Todo va a estar bien. Mi niña, necesito por favor, mi amor, necesito por favor que suba la quijada, que veas la cámara, que te sonríes, ¿ok? Ok, vamos, pues. ¿No va a hablar? Sí. ¿Está dentro de ella? No, 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 ya vamos a empezar con la música. Sí, directamente con la música. Ajá. Vean la de rojo. Tiene un pañal mojado en el oído. Lo que tiene ritmo es... Ay, yo sé. Para, 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 ve, para, ve, para. Ya pasaron los cinco minutos, hermano. Ya pasaron los cinco minutos. No falta de respeto suyo porque usted me dijo que yo era Roque Valero. Él no es Roque Valero. Yo conozco a Roque Valero. No me engañes, no me engañes. Dios. El señor la dejó porque era Roque Valero. Era Roque Valero, hermano. Disculpa, me fue un falta de respeto. No, para, te respeto usted que me está poniendo ignorante. Vámonos. No, pero porque ella se vayó. Vamos a terminar. Señor, cálmese. Usted quítese, señora. No, no se la va a llevar. Pero ella tiene 18 años. Ay, Dios. Víctor se metió a defenderla. Dios, y el manager se metió. El manager de Víctor. Dios. ¿Qué es un seguridad de Víctor? ¿Qué es esto? Sí, es, es. Sí, un seguridad. Dios, ¿se vejo? Parece a Oque. No, no es. ¿Qué es? ¿Qué locura entra en la red? ¿Qué locura? Dios. Víctor, perdón. ¿Qué es lo que se metió? ¿De dónde te cayó los lentes? Víctor, caí. Casi lo matas, tu manager y el papá. Bienvenido, qué locura, mi amor. Gracias a la gente que no cubre. Bueno, ya sabes. Dula, el Moncho. Me debe como tres. Dame el número de cuentas para depositárselo. Bueno, ya te las descubriré. Ya veremos cómo. Bueno, y atención porque...